Esta noche el presidente Joe Biden se jugó el todo por el todo. En el marco de la cumbre de la OTAN, el mandatario dio una determinante conferencia de prensa considerada como crucial para su supervivencia como candidato demócrata. Pero su intervención no estuvo exenta de traspíes y confusiones. Por ejemplo, el mandatario confundió el nombre de su vicepresidenta Kamala Harris con el de su rival Donald Trump. No fue el único momento. Acá otro tropiezo del presidente Biden. Estas no fueron las únicas confusiones significativas. Horas antes, en la misma cumbre de la OTAN, el presidente confundió el nombre de Zelensky con el de Putin. Las próximas horas y días van a ser cruciales para Biden, quien sigue bajo la presión de donantes y de un partido demócrata fraccionado que hoy tuvo a más de una docena de sus legisladores pidiéndole que abandone la contienda. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas preguntándoles qué tal les pareció la conferencia del presidente Biden, cómo lo vieron, es esto importante y por qué. Empiezo contigo, Heidi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la realidad es que yo lo vi bastante sólido y yo sé que muchas personas esperaban de que fuera mucho peor y lo que vimos en ciertas formas en las que se equivocaba de nombre y anteriormente confundió a Zelensky con Putin, pero inmediatamente se dio cuenta e incluso hizo un chiste de eso. Confundió también lo que acabamos de ver cuando dijo Trump en lugar de Kamala, pero yo creo que esos son errores que si no fuera por lo que vimos en el debate, nadie estaría haciendo énfasis en ellos porque le pasa a todo el mundo. Incluso cuando Donald Trump confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi y le preguntaron en una entrevista a Nancy Pelosi al respecto de que Donald Trump varias veces dijo, se refirió a Nikki Haley como Nancy Pelosi, ella dijo que eso en realidad a cualquiera le podía suceder. Así que cuando lo vemos en Donald Trump, usualmente no lo vemos bajo el escrutinio que estamos viendo de Biden después del debate. Algo muy importante es que Biden acaba de publicar en su cuenta que él sí sabe la diferencia entre Trump y Kamala. Uno es un fiscal y el otro es un delincuente. ¿Sí? Cuando Donald Trump, porque siento que sucedió, confundió a Nancy Pelosi con Nikki Haley, tú no dijiste que había sido una presentación sólida. Tampoco dijiste que a cualquiera le puede pasar, sino que estuviste aquí una semana diciendo que él tenía una gran confusión y no sabía de lo que estaba hablando. Así que hay que ser completamente objetivo. Hoy Joe Biden tenía un trabajo. Un trabajo, tratar de hacer la rueda de prensa más eficiente posible, tratar de verse lo más sólido, que realmente no fue lo que sucedió y cometió grandes equivocaciones. ¿A la altura del debate? No. A la altura de un hombre que durante tres años y medio ha tenido profundas y graves equivocaciones. El ejemplo de cuando confunde a Zelensky con Putin es excepcional y sumamente importante de analizar, porque sucede en una declaración en donde lee el teleprompter por uno o dos minutos y luego lee, cuando se sale un segundo el teleprompter y le va a dar la bienvenida a Zelensky, dice Putin. Sí, son equivocaciones. De hecho, yo puedo cometer una equivocación en estos momentos y confundir un hombre con el otro. Claro que sí. Pero no solamente era el contexto, era la situación, sino que a Joe Biden le sucede siempre, siempre. Hoy hay más escrutinio porque ya no se puede ignorar lo que se había intentado ignorar por muchas personas durante tres años y medio. Pero esto es inaceptable. ¿Les parece que esto apaga el incendio? Yo creo que esto lo va a ayudar bastante, porque no solamente lo vimos contestando las preguntas, que a pesar, porque muchas personas dicen, ay, tenía una lista, esto es algo estándar, tener una lista de las personas que le vas a permitir que te hagan preguntas. Fueron preguntas duras, no fueron preguntas fáciles. Y Biden las contestó, se alargó, regresaba, después de siete minutos de contestar, regresaba a la pregunta inicial que le hicieron y en muchas ocasiones no tenía que decir cuál era la otra pregunta que me hiciste, porque varias veces le hacían dos preguntas al mismo tiempo. Yo lo vi bien, aparte de que no todo el mundo puede hablar de geopolítica de la manera que Biden lo contestó. Donald Trump, por ejemplo, no podría dar una conferencia hablando de los temas complejos que se hablaron como lo acaba de hacer Biden. ¿Esto apaga el incendio? La pregunta es, ¿esto apaga el incendio? No, no lo apaga. A ver, yo creo que hay dos tipos de incendio. Uno, la percepción de los americanos, eso no va a cambiar, literal, siete de cada diez estadounidenses cree que no tiene la capacidad física o cognitiva, mental de ser presidente. Ahora, el incendio a lo interno del DNC, lo que yo creo que va a existir es una resignación de una porción que dice, hicimos todo lo que pudimos en términos económicos, comunicacionales, políticos de expulsarlo y el señor se quiere quedar. Y Gedi mencionaba rápidamente lo de la lista. Tenía problemas para leer la lista incluso, se perdía varios segundos cuando le dio la lista. Como le puede pasar a cualquiera eso. Permítame eso. Escuchemos las palabras del actor Michael Douglas, quien ha donado en varias de las campañas de los presidentes. Él es una figura también del Partido Demócrata. Desde Hollywood, esto fue lo que dijo. Y eso es lo que están diciendo algunos, ¿no? La preocupación desde ahora es en un año, en dos años, en tres años. ¿Eso es válido, esa preocupación? Yo creo que sí es válida, pero yo no voy a permitir que la élite, las personas que no saben de qué es lo que está pasando el ciudadano promedio de este país, me digan cómo yo tengo que votar en las elecciones. O que simplemente empiecen a presionar porque tienen dinero para eliminar el proceso democrático de las primarias en donde Biden salió ganador. Aparte de que él sí, puede que Biden tal vez en un año no esté listo, pero para eso el presidente siempre tiene a una persona que está lista para asumir el cargo. En este caso es Kamala Harris, una persona que muchas personas en este momento están intentando poner en la boleta como la principal. Kamala Harris está de segunda y está en la boleta. No se está eligiendo al presidente solo. Pero preguntémonos por qué las personas que acompañaron a Donald Trump en su gabinete de 44, solamente cuatro son los que lo están respaldando. Es muy bueno que tú sepas quién es el vicepresidente del país porque Joe Biden no lo sabe y dijo que era Donald Trump y por cierto no lo corrigió posteriormente. El tema de la élite es mucha hipocresía porque esto es el Partido Demócrata, estos actores son el Partido Demócrata y durante tres años y medio no les importó en lo más mínimo el estado físico de Joe Biden. Lo que ahora les preocupa es que como la verdad ha salido a relucir, Joe Biden ha quedado expuesto. Les preocupa es perder, no les preocupa tener un presidente senil. Por ahora las encuestas no reflejan que Donald Trump haya abierto una ventaja decisiva sobre Biden y eso es una buena noticia para los demócratas, ahí están los números. Sin embargo, una cifra cada vez mayor de estadounidenses, 85%, piensa que Biden está demasiado viejo para un segundo mandato. ¿Qué te dice eso? Y es una realidad. Lo ideal no sería tener a personas de más de 70 años siendo presidentes de los Estados Unidos, pero esta es la realidad en la que vivimos el día de hoy y es la realidad que el votante demócrata tiene que entender. Sí, tal vez sería mejor tener una persona más joven, pero el candidato que tenemos y que tenemos que respaldar es Biden. Así como los republicanos pueden respaldar a un criminal convicto, abusador de mujeres, que incluso intentó acabar con la democracia de este país, yo creo que nosotros podemos respaldar a un viejo que está bastante lento. ¿Y 75% qué te dicen las cifras? Que simplemente parece difícil imaginar que una persona así pueda ganar. Como también, y esto hay que ser completamente objetivo, Donald Trump es un candidato impopular. Los dos candidatos son impopulares y por eso es un fenómeno interesante en donde parece que Joe Biden solamente podría perder contra Donald Trump y Donald Trump es el único que podría perder contra Joe Biden. Pero es la realidad política que tenemos. Ahora, Joe Biden nunca había estado, Donald Trump nunca había estado ni en 2016 ni en 2020 en una posición tan favorable para ganar las elecciones, como las ganó en 2016 y como incluso las perdió por muy poco, más de 40 mil votos en estados péndulos en el año 2020. Así que eso es algo a considerar si yo fuese demócrata en este momento historial armado. Permítame, vamos a seguir con el palo en instantes porque queremos seguir hablando sobre esta conferencia de prensa determinante del presidente Joe Biden con la directora de medios hispanos de la campaña Biden-Harris. Maka Casado. Maka, es un placer tenerte en el programa de nuevo. Buenas noches. Luis Carlos, muy contenta de estar contigo hoy. ¿Estás igual de contenta de haber visto al presidente esta noche? ¿Estás igual de contigo? Absolutamente. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo lo viste? Definitivamente. ¿Cómo lo viste? Vimos a un Joe Biden, primero que todo, dar una rueda de prensa que Donald Trump jamás podría. Vimos a Joe Biden hablar de esos temas que importan a los estadounidenses y al mundo entero. Tomar esas preguntas, las preguntas más difíciles de este mundo sobre política internacional, geopolítica. El presidente Biden realmente dio una conferencia de prensa magistral. Sé que me vas a venir a hablar de los gafes o los pequeños errores. Mira, yo vi una conferencia de prensa de Joe Biden hoy del 2008 donde llamó a Barack Obama, Barack América. Esto es algo característico de Joe Biden. Él ha sido así a lo largo de toda su vida, pero vimos una conferencia de prensa sólida a un presidente Biden enfocado, centrado y hablando de una cátedra y esa es la realidad. Sí, confundió a Putin con Zelensky, a Kamala con Putin. Sobre eso en específico, yo sé que me dicen... Acabas de confundir, acabas de confundir tú, acabas de decir a Kamala con Putin y fue a Kamala con Trump. Le pasa a cualquiera. Sí, pero es que yo no estoy corriendo por la presidencia. Pero le pasa a cualquiera y eso es lo que estoy tratando de explicarte y mucho más a él que tiene un recorrido de toda su vida le ha pasado. Cuando dijo lo de Zelensky, inmediatamente lo corrigió y hasta hizo un chiste al respecto. Sí, o sea, ¿te parece normal? Eso está bien, es normal. Ha sido una característica de Joe Biden a lo largo de toda su carrera. Maca, más de una docena de legisladores demócratas pidieron que se fuera. Hoy, ¿cómo ves eso? Mira, el partido, el presidente tiene el apoyo del partido. Escuchamos a Schumer decirlo, se reunió con el caos afroamericano, está en conversación con el caos hispano, lo apoyó. Vamos a seguir adelante con el apoyo del partido, nuestra convención será exitosa y nuestra campaña seguiremos haciendo el trabajo de llegar a cada votante a lo largo y ancho del país. Maca, hoy una radio liberal a la que el presidente le dio una entrevista esta semana reveló que la Casa Blanca pidió que se le editaran unas respuestas. ¿Qué te parece eso y qué te parece eso frente a la transparencia ante el público estadounidense que está esperando que en este ejercicio las cosas sean transparentes y puedan definir o no que el presidente está bien para seguir su campaña presidencial? Mira, yo trabajo en esta campaña y yo nunca he pedido editar una entrevista, nunca he pedido a un reportero sus preguntas, esta es una campaña transparente, en realidad yo ni siquiera tengo certeza, hay tantos rumores y hay tanto ruido en este momento, nosotros estamos enfocados en hacer el trabajo. Maca, pero no es un rumor, es una realidad, eso fue lo que dijo hoy la radio a la cual hicieron esa entrevista y eso fue lo que reportaron todos los medios, no es un rumor. La campaña no hizo eso, mira, son dos lados de la ecuación, está la Casa Blanca, está la campaña, yo estoy al tanto de mi operación, la campaña, de verdad nosotros jamás pediríamos a un periodista que edite una entrevista. Bien, bueno, eso fue lo que hicieron. Ahora, quiero preguntarte, Biden dijo que escogió a Kamala como vicepresidenta porque él considera que tiene las capacidades para ser presidente y en medio de este momento algunos considerarían que es una señal, un visto bueno para que eventualmente si él se va quede Kamala. ¿Es eso un hint, una señal? Para nada, es que yo creo que el presidente Biden no está dando señales, el presidente Biden ha sido claro, contundente, en una oportunidad tras otra, él no va a ir a ningún lado. por supuesto, él habla de su vicepresidenta, él la escogió porque eso es para lo que uno es como vicepresidente, una persona que en caso de que el presidente no pueda hacer su mandato, pues a eso fue a lo que él se refirió, pero hay que escuchar lo que Joe Biden nos está diciendo, yo no voy a ningún lado, yo soy el nominado demócrata y esta elección va a ser entre Joe Biden y Donald Trump. Algunos analistas dicen que simplemente el presidente está tratando de comprar tiempo para llegar a la convención porque si abandona la carrera presidencial antes de la convención dejaría un hueco que sería aprovechado por los republicanos para incluso decir que no está en habilidad de siquiera ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué te parece esa hipótesis? Son hipótesis, especulaciones, el presidente Biden le está diciendo a los estadounidenses todos los días cuál es su plan y esta campaña está trabajando día y noche en consecuencia a ese plan. Los actores de Hollywood en las últimas horas, directores, miembros del establecimiento de Hollywood más cercano al presidente, incluso el señor Michael Douglas después de lo que vimos en las últimas horas también de otros actores han dicho que no ven al presidente con capacidad. ¿Crees que esa ausencia del respaldo que se está empezando a ver en Hollywood va a afectar al presidente? Mira, yo creo que esta es una elección que se trata sobre los votantes. sobre los electores. Hoy vimos una encuesta de ABC que dice que realmente el debate no movió la aguja. Siempre hemos sabido que va a ser una elección reñida. Las encuestas estaban entre el margen de error antes del debate, siguen en el margen de error después del debate. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo para derrotar a Donald Trump en noviembre. ¿Qué piensas de que eventualmente la campaña de Donald Trump tenga como candidato a la vicepresidencia a un hispano, a un latino, como lo que estamos viendo y las posibilidades de que sea Marco Rubio? ¿Eso puede afectar la campaña del presidente Biden con los hispanos? Mira, pienso que nadie puede ocultar el desprecio que Donald Trump siente por los latinos. Nadie va a poder esconder eso. Donald Trump nos está diciendo todos los días que desprecian nuestra comunidad, que va a ser la operación de deportación más grande de la historia. Nadie va a poder esconder eso y los votantes latinos son lo suficientemente inteligentes para ver eso y para entender eso y nosotros también haremos el trabajo de llevar día a día a los votantes latinos de todo este país la realidad. Donald Trump no quiere un vicepresidente, Donald Trump quiere un títere que repita sus palabras una tras otra. Nos tenemos que ir, Maca. Maca, muchísimas gracias por darnos unos minutos y agradezco tu generosidad como siempre. A ustedes por la oportunidad. Gracias.